Bueno, aquí estamos con Javi, un atleta que acaba de terminar la media maratón de Guadalajara. Le vamos a hacer una serie de preguntillas, tales como por ejemplo, ¿ha sido dura la prueba o qué? Sí, ha sido dura, más que otros años al cambiar la última parte del recorrido, que había más tramo de cuesta, se ha hecho más dura la verdad. Pero bueno, también un poquito más bonita, porque es un sitio nuevo por las cañas que hay más público también. La organización nos ha dicho que ha habido unos 500 participantes, vosotros, tú que has corrido otras veces, has notado que había más, menos. A ver, el año pasado hubo más atletas, hubo 500 y pico, 600, pero ha sido el año que más ha habido, este año ha habido 400 y pico, que es más que la mayoría de los años. No como el año pasado, pero sí más que la mayoría de los años, o sea que bastante bien de participación yo creo. Bueno, y tú que eres también, además de corredor, un excelente triatleta, ¿nos puedes contar qué tal ha ido el año trialero? Bueno, pues la verdad es que bastante contento este año, se ha hecho un poco largo, que estuvimos en el Ironman de Lanzarote con tres compañeros del Club Tierra en Guadalajara. Y bueno, pues luego nos hemos basado en las pruebas siempre aquí de la provincia, el Trialón de Palmas, el Trialón de Guadalajara y un par de salidas por el territorio nacional para hacer un poco de turismo y participar. Así que nada, contento. Y aquí siempre en Guadalajara entre el Trialón y el Club Maratón hay mucho ambiente para hacer deporte. ¿Estás temblando por esta operación anterior a la que está llevando a cabo en España? Sí, tengo un poquito de miedo porque ayer me pasé con el zumo de cebada y no sé si en el doping puede dar eso. Muchas gracias, Javi. Nada, a ti. Bueno, pues estamos aquí en la media maratón de Guadalajara con cuatro de los participantes que acaban de acabar la prueba. Y vamos a preguntarles qué tal les ha parecido el recorrido, ¿duro o no? Duro, como todos los años, muy duro. Sí, sí, sí. ¿Se la recomendáis a más gente esta prueba o no se la recomendáis a nadie? Es para todos los públicos. ¿Todo los públicos? Para todos los públicos. Que venga la gente a Guadalajara. Sí, sí. Bueno, y otros años nos han dicho que había más gente. Nada, no hay nadie animando. Vosotros los habéis notado, animando no había nadie. Nada. Cuatro personas por ahí. Un poquito de gente. Lo de Aguavivas es muy triste. Yo propongo un cambio de recorrido por donde haya un poquito más de gente porque se hace un poco aburrido. Sobre todo los que sufrimos ahí en las cuestas. Entonces, ¿alguna reivindicación más que exigir? Sí, que la gente salga a animar a tope, porque eso no puede ser. En otros lugares hay mucha afición y la gente anima. Y luego, claro, queremos que Guadalajara, pero no, no, así no. Luego un ágape también cuando terminemos. Para que la gente... O sea, como veis, son una gente exigente aquí estos atletas de Guadalajara. Ya la última pregunta, ¿os sentís atemorizados o con miedo por la operación algo aquí que está ocurriendo en España? ¿La operación antidoping? Ya de momento a mí no me pillan. Nosotros vamos por delante de las pruebas, no nos pillan. Sí, o sea que vuestra droga, digamos que todavía es de última generación, ¿no? Antigalgo, esto es lo natural. Producto de la alcarrea, naranja alcarreña. Muy bien, chicos, pues muchas gracias. ¿Ya hemos terminado? ¿Algo más que decir? ¿No? Nada más. Pues hemos terminado. Hola, pues estamos aquí con otros dos corredores y corredora en este caso también de la media maratón de Guadalajara. Bueno, Santiago, primero, ¿qué te ha parecido este recorrido? Muy duro, muy duro, muy duro. Muy duro. Muy duro, uno ya es muy mayor para estas cosas. Un hombre joven como tú ya se siente mayor para estas cosas. Bueno, me llaman señor Sanz, según voy corriendo. ¿Por qué será? Pero te digo, señor Sanz no vaya tan rápido, ¿no? Eso me dicen, señor Sanz no vaya tan rápido. Pero vamos, bien, bien, la verdad que bien. Yo creo que es muy exigente y más exigente que en las ediciones anteriores. Pero vamos, bien, se hace bien. Sara, ¿tu opinión? Bueno, yo pues sí he disfrutado mucho, coincido con Santiago. Es un recorrido duro, pero bueno, es muy bonito correr en tu ciudad y que la gente pues te anime, mucha gente que te conoce, te va saludando y eso es muy agradable. ¿Cuántas veces habéis corrido ya? Uy, madre mía, yo no tengo... No lo sé, muchos años. Casi todos los años que podemos, aquí estamos. Y algo que os gustaría que pudiera mejorar, la medida de la maratón. Pues yo sí lo voy a decir, que pasarme una prisionadora y decirse en las cuestas es un poco más plana. Sobre todo, sobre todo la de los cimiltecines, ¿no? O que sea cuesta abajo ya directamente todo el recorrido. O ya todo cuesta abajo, a ver si es posible. Sí, un recorrido todo cuesta abajo, haríamos un tiempo increíble todos. Sería fantástico. Os animáis entonces a la del año que viene, ¿no? Claro, aquí mientras podamos no fallamos. Sí, aquí sufriremos año tras año. Y nuestro club Naranjitas es fantástico. Toma la jara. Somos mayoría absoluta. Bueno, los niños pequeños decían, mira uno de blanco, porque les sorprendía que no pasara uno de blanco. Que no fueran naranjas. Así que muy bien, sí, muy contentos. La verdad que la participación de nuestro club es numerosa y muy agradable, muy fantástica. Pues eso es lo que tiene que ser, que sigan viniendo todos los años y que se animen más gente todavía. Seguro que sí, que vamos en aumento. Seguro que sí. Pues muchas gracias chicos y enhorabuena. A vosotros. Bueno, pues aquí estamos con Mari Carmen, que es miembra del Club Maratón Guadalajara. Bueno, creo que has hecho la carrera de 10 kilómetros, ¿no? Sí, he hecho 10 kilómetros, la corta. Porque hay la posibilidad de hacer los 20 kilómetros o la media maratón, 21 kilómetros y algo, o 10 kilómetros, que es simplemente una vuelta, ¿no? Efectivamente, hay un circuito de 10 kilómetros y otro de 21 kilómetros, que es la media maratón. Bueno, ¿y se lo recomiendas a la gente? Pues sí, se lo recomiendo a todos, a todo el mundo, de todas las edades, sobre todo a los chicos jóvenes, porque como ves esto no tiene edad. Desde chiquitos hasta, nosotros tenemos en el club gente de muy joven hasta gente mayor. ¿Y cuánto tiempo llevas tú haciendo atletismo? Pues atletismo llevo muy poco tiempo, porque yo antes montaba en bici, y bueno, y de hecho monto en bici. Pero correr no tiene edad, puedes empezar a cualquier edad. O sea, ¿qué vas a repetir al año que viene? Por supuesto, el deporte hasta que las piernas me dejen de funcionar. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que es como una especie de droga que cuando se prueba ya no... es difícil de dejar? Sí, crea adición y qué rica adición. Pero sana, ¿no? Pero sana, efectivamente. Muy bien, pues muchas gracias, María Carmen. Vale, encantada. Gracias a vosotros. Hasta el año que viene. Gracias. ¿Qué tal, Javi? Bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la media maratón? Bien, muy dura, como todos los años, pero bueno, por lo menos este año nos ha respetado el tiempo. Sí. ¿Cuánto tiempo has hecho tú? Un poquito menos de 1'22". 1'22, no está nada mal, ¿no? Pues sí, la verdad que estoy bastante contento. Sí. ¿Crees que puede llegar hasta Guadalajara el tema de la Operación Galgo y sentirte afectado en alguna implicación o...? A mí la Operación Galgo solo me toca porque tengo un galgo en casa. Pues por ahí, por ahí, tío. Por ahí pueden venir, ¿eh? Por ahí pueden venir. Bueno, el año que viene, ¿qué le dirías a la gente que os ve por ahí corriendo y sufriendo para que se animen y en vez de estar el domingo durmiendo por la mañana en la cama se queden aquí corriendo en Guadalajara? Yo me animo a todo el mundo a correr porque lo que se siente corriendo solo se puede explicar cuando se corre. O sea, yo creo que es algo que hay que hacer. Además, se puede hacer la mitad que no es tan exigente, pero hacer una media maratón o una maratón es algo muy gratificante, o sea, que yo lo recomiendo. Me quedo con algo que ha dicho otro corredor que también hemos entrevistado que dice que aquí la gente viene a disfrutar y que no oyes ni un taco, ni un insulto, ni un mal rollo, ni nada. No es como el fútbol o el baloncesto que va la gente a jugar y acaban todos discutiendo. No, además aquí hay compañerismo, cada uno, además, corre contra ti mismo y cada uno corre a su nivel y hay buen rollo, o sea, que cuando te adelantan, te animan, venga adelante. Entonces yo creo que sí, es una competición mucho más sana. Gana todo el mundo, los que llegan a meta, incluso los que no pueden seguir, ganamos todos. Bueno, pues enhorabuena por tu carrera y por tu tiempo. ¿La pequeña que el año que viene se anima o no? Pues igual sí, lo lleva ahí en la sangre. O sea, que hay que tener cuidado con ella, que ya ha empezado pronto y nos pega un arrepaso a todos y nos deja... Su tía se ha quedado segunda, o sea que... Pues enhorabuena también para su tía. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, pues tenemos aquí a dos de los 500 campeones que han acabado la prueba, a Manolo y Silvia. Manolo que es de Guadalajara y Silvia que viene expresamente desde Valencia, ¿no? Sí, de Valencia vengo, sí. ¿Y cómo eso de venir de Valencia a correr esta carrera? Nada, porque, bueno, yo soy nacida en Madrid, pero me he criado aquí, mis padres están aquí y he dicho, pues nada, voy a Guadalajara a dejar el pabellón valenciano bien alto. Así que nada, aquí estoy muy bien, la organización muy bien, así que os agradecemos a todos el esfuerzo y espero veros el año que viene. Bueno, nosotros también agradecemos el esfuerzo a vosotros que sois los protagonistas. Manolo, cuéntanos cómo ha ido la cosa. Pues nada, ha cambiado poquito este año el recorrido, ha ido duro, organización chapó, muy bien y muy dura, pero vamos, luego con gente como Silvia, que te enganchas a última hora y vas hablando un poquito y eso, pues se hace ameno y bueno, pues hemos cumplido, que era el objetivo. Hemos hecho dos horitas y tres minutos, el tope era dos horas y quince minutos y más contentos que una castañola, ¿verdad? Bueno, también algunos corredores nos dicen que la gente de aquí de Guadalajara anima poco, ¿no? Hombre, no, quizá porque esta carrera no tiene tanta afluencia del público como otras ediciones en otras ciudades, pero bueno, la verdad es que la gente de la carrera, yo menos mal que estaba Manolo, que he acabado por él, que me he ido dando ánimos, así que bueno, quizá la gente no, pero los corredores sí que entre unos y otros nos hemos apoyado, así que... Bueno, entonces, ¿se lo recomendáis a gente que participe para otros años? Esto es mejor que la San Silvestre Vallecana, hombre, aquí lo bonito es que no haya gente y esto es tú con tu cuerpo a puro huevo y contigo mismo y ánimos, pues eso, uno cada cinco kilómetros te da un aplauso y te dice, venga, que te da mucha alegría, y un policía que te dice, venga, chaval, que ya queda poco, como la Vallecana, más o menos, lo mismo. Además, nosotros hemos unido acompañados de la policía, escoltados de la policía, que no todos los días va uno con tres policías detrás, así que nada. Bueno, nada, chicos, muchas gracias. Venga, bachechu. Y ánimo. Bueno, pues estamos aquí con Antonio, más conocido por la gente como valenciano, el alma de esta prueba, uno de los organizadores, y bueno, ¿qué se siente después de 11 años organizando esta prueba? Bueno, pues mucho trabajo, la verdad, mucha alegría cuando termine la prueba, bueno, no es que sea de todo el alma, hay un equipo que tengo detrás, yo soy el que recibo, digamos, las tortas, soy el que pongo la cara, pero detrás hay personas que no solo llevan 11 años, que llevan 26 o 27 años, porque anteriormente se ha hecho, se ha hecho un coro de la esperanza de que estuvo durante 17 años, o sea, que llevamos en esto casi 29 años, yo corría todavía cuando esta gente estaba trabajando. Se siente, pues, cuando finaliza una cosa y la gente te felicita, y ves que toda la gente está contenta, siempre hay alguna que otra cosa a mejorar, pues que un agusto, un alivio. Bueno, yo siempre soy mi crítico conmigo mismo, siempre digo que el día que diga que una prueba sale bien, quiere decir que me he cansado de ella porque no encuentro retos a mejorar. Y luego de la prueba, yo siempre digo que el reto, el éxito de una prueba no es de los que estamos trabajando, sino de los que la llevan así, que son los aletas populares, es el alma mate de una prueba. Si estos no están contentos, una prueba no sale bien. Esos no solo son los aletas, son los voluntarios, protección civil, policía local, toda esa gente que está ahí pasando frío, sufriendo, y al cual tenemos que, yo por lo menos les agradezco enormemente todo este trabajo. El que este año, por ejemplo, no haya venido gente de élite, esto para una prueba como la vuestra, ¿nos importa o os importa? Relativamente no. O sea, yo digo, tengo una premisa, que es la de, es más fácil que una ciudad acepte un corte de carteras con 600 personas que no con 100. Si yo tengo que coger a 100 personas que sean élite y tengo que cortar media ciudad, la gente se me va a quejar. Ahora, si yo en la ciudad ve corriendo a 700 personas, aunque sean populares, la gente lo agradece mucho más. Esta prueba se hizo para ser popular, no para ser élite. De hecho, este año no ha habido élite y hemos conseguido 480 personas. No es el récord de participación, pero no es debido a que no venga la gente de élite, porque de élite han venido 10 o 15 personas. El resto es por otras razones que hemos conseguido con otras pruebas más fuertes que en Madrid y que todavía nos falta ese punto de coger gente de nuestra. Muy bien, pues muchas gracias, Valen y enhorabuena. De nada y gracias a vosotros.